La alcaldesa Yuleni Cortés es la única responsable de las afectaciones en la recién remosada avenida Ayuntamiento en el municipio de Villa de Álvarez y el Congreso podría llamarla a rendir cuentas. Se trata de una obra cuya inversión fue de poco más de cuatro millones y medio de pesos, afirmó el diputado local independiente Francisco Javier Ceballos Galindo. Nada más a la alcaldesa, a todo su gabinete para que den una respuesta oportuna a esa situación que se da. Creo que la gente ocupa respuestas, pero bueno, todos lo sabemos. Aquí es una obra de mala calidad, no es la primera. Pero bueno, desafortunadamente la situación así está en Villa de Álvarez y ahora hay que buscar la solución para esto que está pasando aquí en el municipio. En este sentido, Javier Ceballos detalló que la mala calidad de la obra se percibió desde su inicio. Lamentamos esta situación los villalbarenses, principalmente los vecinos de esta zona, que van a salir afectados otra vez por una mala obra. Yo lo dije desde un inicio cuando se empezaba la obra, que desde que se empezó a hacer ya la obra ya traía desperfectos en el sentido de que era una de las avenidas que estaba en buen estado, más que la Prolongación Hidalgo, más que la Pablo Silva, más que la Benito Juárez y bueno, se empieza por la obra más buena que tenía Villa de Álvarez. Creo que no se vale esta situación. Aquí están los resultados, el resultado es visible completamente. El diputado independiente resaltó que el ayuntamiento villalbarens reparte culpas y no acepta su total responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad. Creo que la cabeza es la que tiene la respuesta y tiene la responsabilidad. No se vale echar culpas y decir que fulanito, que merenganito. Lo vi, yo vi la entrevista desafortunada, la verdad. Muy desafortunado que busque culpables. Aquí yo creo que el principal culpable es ella en este sentido, que es la responsable del municipio en este momento. Finalmente, el legislador independiente reiteró que la presidenta municipal debe asumir el costo de dicha problemática, lo que significa la reparación integral de la obra y garantizar que quede en buen estado. Para Noticias 12.1, Noemi Castor.